Saludos banda, sean todos bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les traigo los capítulos 95 y 96 de Nigromante, la llegada del desastre, este majo a que se que a muchos de ustedes les encanta, recordemos que anteriormente nos habíamos quedado en que básicamente el nuevo ejército de Lin Moju está muy muy chetado, ha llegado a un nuevo nivel y debido a esto el dios Bai al parecer lo va a encaminar en una peligrosa misión. ¿Qué irá a suceder? Pues vamos a averiguarlo, comenzamos entonces con el capítulo 95. Ya que lo entiendes, ahora te diré el punto más importante. La razón por la que te envié al campo de pruebas antiguo es porque en la región central del espacio superior hay un reino secreto elegido por los dioses. A través de este reino secreto puedes obtener una pizca de divinidad. Esa pizca de divinidad tiene un gran efecto, uno de los cuales es aumentar la probabilidad de ascensión de clase durante el cambio de profesión. Ya has obtenido el cristal del Nirvana y junto con esta pizca de divinidad, la probabilidad de ascensión de clase puede aumentar al 99%. Además, en el espacio superior aparecerá aleatoriamente una mazmorra llamada Palacio del Dragón Demoníaco. Dependerá de tu suerte si te la encuentras o no. Si logras superar la dificultad del infierno, obtendrás un cristal de dragón. El cristal de dragón tiene la posibilidad de despertar tu talento directamente, sin necesidad de esperar a la segunda transición. Si consigues el cristal de dragón, prueba a despertar. Si no funciona, usaremos la lágrima de sirena que obtuviste anteriormente. Lo entiendo. Ya te he explicado todas las precauciones. ¿Qué dices? ¿Irás al campo de pruebas antiguo? Sí. Mo Jun en su momento estuvo dispuesto a mantenerse en un nivel bajo durante un año para obtener el cristal del Nirvana. Esta divinidad es aún más preciada. Si incluso el maestro la valora tanto, debo obtenerla. Uy, ojito. ¿Qué ha aparecido ahí? Símbolo de escape de mazmorra de nivel avanzado, símbolo de enfriamiento avanzado, símbolo de marioneta avanzada y símbolo de teletransporte aleatorio avanzado. Mokuzu, el símbolo de enfriamiento no te lo estoy regalando. Te lo estoy prestando. Cuando vuelvas, acuérdate de devolvérmelo. El símbolo de marioneta puede protegerte de un golpe mortal. Úsalo para escapar si te queda alguna oportunidad. ¿Entiendes? ¿Verdad? Gracias, maestro. Es la primera vez que el viejo Ai dice tantas palabras. Parece que tampoco confía mucho en dejar que este chico vaya al campo de pruebas antiguo. Ok. Estoy listo. Vamos. Muy bien. Ojito. Uuuh. Este es el campo de pruebas antiguo. Está lleno de un olor a sangre y almas dispersas. Es un lugar extraño. Mejor estar alerta. ¿Vale? Por fin encontré algo vivo. ¿Qué hay ahí? Monstruo de roca oscura de nivel 41. Fuerza de 20.000. Agilidad de 5.000. Espíritu de 20.000. Constitución de 30.000. Habilidad. Bola de torbellino. Característica. Reduce el daño físico en un 50%. El daño elemental en un 70%. ¡A la madre! Un monstruo que encontramos al azar ya desde nivel 41. Y tiene valores altos tanto en espíritu como en fuerza. Además de poseer ataques físicos y elementales al mismo tiempo. Ojito. ¿Qué? Uy. El monstruo le va a meter. Va. Y. Uy. Tremendo el choque. Adelante. Vale. Ha mandado los esqueletos. Y utilizan golpe frenético. Tiene reducción de daño físico. Será difícil de matar. Y utiliza las lanzas de hueso. ¡Papá! Eliminación del monstruo roca oscura de nivel 41. La experiencia es de un millón 50.000. Parece que los monstruos en el campo de pruebas antiguos son generalmente de nivel 40 o más. ¡Humano! Un insignificante nivel 30. Atreviéndose a venir al campo de pruebas antiguo. Demonio. Espada del abismo. De nivel 42. Fuerza de 20.000. Agilidad de 20.000. Espíritu de 20.000. Constitución de 15.000. Habilidad. Danza caótica de cuchillas. Característica. Defensa contra elementos de luz reducida en un 50%. Y daño por elementos oscuros reducido en un 50%. ¡Rápido! ¿Vale? No esperaba tener tanta suerte para encontrar humanos en este lugar. ¡Jeje! Esto será un buen festín. Mala suerte. No esperaba encontrarme con basura tan pronto. ¡No, amigo! Lo ardió. ¡Te has asustado, mocoso! ¿Y qué? Utilizó la... La maldición de desaceleración. ¡Uf! ¡Adiós! Y estallido de cadáver. Eliminación del demonio. Espada del abismo. De nivel 42. La experiencia es de 1.620.000. Méritos más mil. ¡Uy, papá! ¡Mirá cómo va subiendo de nivel! Mi maestro me envió a un buen lugar. Varias horas después. ¿Ok? Hubo un portal espacial. Y algo salió de ahí. ¡Ojito! Eso tiene pinta de un demonio. ¡Clan dragón! Y con esto finaliza el capítulo 95. Vamos al capítulo número 96. ¡Ojito! Ese demonio no se veía tan pete como los otros. Y son varios. ¡Forasteros! El maestro dijo que en el campo de pruebas todos los forasteros son enemigos. ¡Humano! ¡Puedo oler el aliento de la raza de los dragones en él! ¡Ha matado a nuestros compañeros antes! ¡Mátenlo! Caballero de la raza de los dragones de nivel 44. Fuerza de 25.000. Agilidad de 15.000. Espíritu de 10.000. Constitución de 30.000. Habilidades. Defensa extrema. Endurecimiento de la piel. Y características. Refuerzo de la defensa. Fortalecimiento de la armadura de dragón. Y resistencia a la maldición. Este es el caballero de la raza de los dragones. Desde el punto de vista de las habilidades y atributos. Es un poco más fuerte que el de la raza humana. ¡Humano! ¡Muere! Basura insignificante de nivel 30. ¡No te resistas! Maldición de lentitud. ¿Vale? Y... ¡Uy amigo! ¡Inutilidad! ¡Nuestra raza de dragones nace con la capacidad natural de resistir maldiciones! ¡Uy! ¡Ojito que rompieron las cadenas! Está bastante confiado. ¿Vale? ¡Nuestra raza de dragones nace con escamas como diamantes! ¿Crees que el hechizo dio un desperdicio a nivel 30 como tú puede lastimarnos? Y... Parece que no. ¡Uy! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Cómo puede un miembro de la raza de los humanos de nivel 30 tener habilidades tan poderosas? ¡Sí, sí, sí lo atraveso! ¡Atento! ¿Y? ¡Defensa en masa! ¡Let's go! ¡Atáquenlo! ¡Mátenlo! ¡Mago, haz algo! Ok, ¿empezan a atacar a Mojo? ¡Ni nada, papá! ¡Facilito! ¡Dios! ¿Y? ¿Van los esqueletos? Surge General Nocturno. ¡Uy, papá! ¡Ojito! ¡Lidera a mis soldados y aniquílalos! ¡Se ha formado temporalmente una legión de no muertos! ¡La legión ha sido fortalecida! ¡Qué desastre! ¡Qué es eso! ¡Uy, amigo! ¡Qué mieres! ¡Síganme y salgamos! ¡Es una fuerza poderosa! Papu, empezaron a caer. ¿A caer, dije? Empezaron a caer. Sí, señor. ¡Rápido! ¡Huyan! ¡Dios mío! Empezaron a caer. Papu, como cuando empiezan a caer las mosquitas. ¡Dios! ¡A la madre! Caballero draconiano de nivel 44 eliminado. Esto debe ser un millón cuatrocientos veinte mil, ¿no? Millón cuatrocientos veinte mil de experiencia. Los méritos militares de más mil. Guerrero draconiano de nivel 44 eliminado. Más millón cuatrocientos veinte mil de experiencia. Y los méritos militares, más mil. También se ganan méritos militares al eliminar dragones. Méritos militares, cuarenta y cuatro mil. Rango militar, suboficial de cuatro estrellas. ¡Hijo de su...! Mi rango militar también ha aumentado. ¡A la madre! No importa si son demonios o de la mismísima raza de dragones. Un solo ser humano de nivel 30 los derrotó. Ahora probablemente todos se volverán contra mí. Parece que podré subir de nivel y ganar méritos militares. ¿Quién está ahí? ¿Quién mató a mi ejército? Si te encuentro, te devoraré vivo. Varias horas después. Sería genial si pudiera volar como los demonios y la raza de dragones. Esta es realmente una gran desventaja para los profesionales humanos. Próximamente, Moju volando. ¡Espérenlo! ¡Fijo! ¿Ok? ¿Algo viene? ¡Demonios del abismo! ¿Cómo es posible que estén junto a la raza de los dragones? Y con esto, chicos, finaliza el capítulo número 96 de Negromante. La llegada del desastre. Efectivamente, vemos que el ejército de Moju está a un nivel completamente diferente. Ahora, déjenme en los comentarios del video cómo les está pareciendo el manhua. Si les está gustando, recuerden darle mucho apoyo para traerles los próximos capítulos la próxima semana. Yo ya en el video anterior les había contado que el video de hoy salía un poco más tarde. Efectivamente salió más tarde debido a que andaba de viaje. Hice muchísimas cosas el fin de semana. Todo salió excelente. Pasaron un montón de cosas. Afortunadamente, todas muy buenas. Después en los directos les estaré contando. Yo ya con esto me despido. Les mando un abrazo gigantesco. Muchísimas gracias a todos los que siempre están apoyando el contenido. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.